Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra Tricolor, te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas que de verdad esto me ayudaría mucho Hacer las cosas bien y respaldar la oportunidad que el personal ha dado ¿Y en lo personal también, en lo colectivo? Creo que tenemos un buen grupo, el grupo está muy contento por lo que se han venido haciendo y bueno vamos a tratar de trabajar muy bien ¿Este año además hay Copa Libertadores? Sí, sí, sabemos que tenemos que hacer las cosas muy bien son equipos muy fuertes y en lo personal tratar de hacer las cosas siempre bien para tratar también de pelear selección ¿Y cómo está el grupo? Muy bien, muy bien, el grupo es muy unido, los compañeros que han llegado a sumar y bueno, lo hemos acogido de la mejor manera Hola amigos, nos encontramos aquí nuevamente con un grupo más de hinchas que han asistido para ver la noche amarilla o tarde amarilla aquí en el estado de New Jersey encontramos con un grupo grande, pues vamos a comenzar ¿Cuál es tu nombre? Julio, Julio, mi nombre es Julio ¿Dónde radicas? ¿Dónde vives? Yo en Queens En Queens, o sea en el estado de New York En el estado de New York ¿Qué te ha parecido que se está haciendo por primera vez la noche amarilla acá? ¿Cómo la estás tomando? Me parece genial que Barcelona haya pasado fronteras Así es Y que venga a visitarnos acá a los Estados Unidos, New Jersey Todos estamos aquí alegres por ver a ver al viejo equipo Al ídolo de Barcelona ¿Todos vienen de Queens? Sí, todos son de Queens Todos son de Queens ¿Son barcelonistas desde hace qué tiempo? Desde que nací Mi papá me llevó al estadio y este sentimiento lo llevo hasta cuando me muera Perfecto, muy bien, muy bien Una consulta, ¿qué opinan de las pretemporadas que ahora se están haciendo acá? Qué maravilloso que vengan acá a hacer las pretemporadas para que la gente los venga a visitarlos Es que Barcelona no es solo Guayaquil, es todo Barcelona Todo Ecuador y pasa frontera Así que el día de hoy vamos a vivir una tarde y una noche amarilla Entre amigos, entre compañeros y que el fútbol reine Claro que sí Especialmente la primera vez Eso depende mucho si aumenta la cantidad de socios de acá y el buen comportamiento Eso hace que un equipo regrese Si no, no regrese Es que va a regresar Ah bueno, está en manos de ustedes Viva Barcelona Hoy, mañana y siempre, ya sabe La lagartera presente Ok, ya Yo no creo que aquí tuviera un crack Fue un crack Es un crack Fue un estrés Es como usted, guacho No, no, no Diga, no necesita fuerza Es como usted, guacho Si fuera el crack, jugara Maradona, lo saca Jugar a qué sé yo, Corbala Jugar a Kempe Fueron crack Perdón, machito Tanto es que no es crack Le puedo refutar Estoy buscando a Bruno Nazario Que dice el señor Farsante de Dredd Que yo lo he traído Dice el señor Farsante de Dredd Que yo he recomendado a Tony Anderson Dice el señor Farsante de Dredd No busquen a los más concudos Que yo he recomendado a la oreja Oyola del cuadro No le paga el bola a Dredd No le paga el bola Lo niegan ahora Hablaron con Esela Lo niegan Dice el señor Farsante que yo recomendé a Cuevento Si yo tengo un crack Yo no lo voy a estar buscando Lo que pasa es que el crack tiene 38 años Lo que pasa es que tiene 38 años El tema con Damián Díaz en Barcelona Es que Damián Díaz hoy lamentablemente Digo lamentablemente porque es un jugador que le rindió siempre a Barcelona Lamentablemente aún en una temporada en donde termina haciendo 11 goles Aún con eso no es un jugador fiable porque no sabes cuántos partidos te puede dar en el año Porque es normal que un tipo de 37, 38 años le cueste un poquito más recuperarse de partido a partido Sobre todo si Barcelona tiene que jugar domingo, miércoles, domingo Usted fue un crack como dice el señor Sí, fue un crack Fue un crack No, los cracks nunca fueron para mí Para mí son No, no, no caduca Para mí no caducan los cracks Usted, por ejemplo, es un crack Usted fue un crack No, es un crack Pero ya está como fue No, no Está como el muerto No, señor Porque la calidad Porque la calidad no caduca Es verdad La calidad no caduca, no expira Usted lo pone a Díaz un momento Hay que ser también agradecidos con los que nos han dado felicidad alguna vez en una cancha de fútbol Una exclusiva Me está llamando el Capi de nuevo Déjeme decirle Capi, estoy al aire Capi, estoy al aire Salvo que tengan una exclusiva al Capi Bueno, lo de Brian Oyola Solo para hacer un poco A ver, lo que me contaron Ok Lo que me contaron Me dieron un porcentaje Pero yo me atrevo a decir Que me atrevería a decir O sea, esto es más Especulación mía Pero es una especulación en base a un dato que me pasa ¿Verdad? Es de que podría decir que Brian Oyola está prácticamente en un 90% cerrada la negociación con el Barcelona Sporting Club Sumando 45 minutos ya Bien Tranquilo, dándole Poniéndonos a punto En lo grupal Esperemos que todo nos sirva Se puede jugar un partido ahí Dos tiempos de 45 minutos Pero bueno Vamos sumando Vámonos poniéndonos a punto para lo que es lo que estoy viendo Coment... Perdón ¿Qué te iba a decir? Ay, ya Comentarios positivos en el partido, obviamente, ¿no? ¿Cómo puedes decir algo de esto? De todas maneras has destacado en esta zona medular con este partido que se vino Bueno, seguir trabajando Seguirle dando Seguir luchando Lo importante es sumar para el equipo, para el grupo Esperemos que las cosas se nos sigan dando Se pudo, como te digo, realizar un tiempo de 45 minutos Muy bien Es el inicio, hay que seguir por más Las exigencias son altas Y bueno, trabajar para siempre estar bien Dixon, desde que te fuiste del país Hasta lo que vimos hoy Sin duda alguna has mejorado en muchas cosas ¿Esa experiencia en el exterior te ha servido bastante? ¿Sientes que fue así? ¿Sientes que mejoraste sobre todo los cambios de frente La recuperación, la posición en el campo de juego? Sí, todo sirve Por ahí, estando afuera aprendes cosas diferentes Y teniendo grandes figuras como las que tuve Queremos que sea de aporte Seguir luchando, seguirle dando Y bueno, que todo lo bueno sea para el club Trabajar, dar lo mejor Esperemos que las cosas vayan bien Y seguir trabajando para lo que es Barcelona Dixon, ¿cuánto sirve, cuánto vale lo que hizo el toque de primera? Bien, es lo que se pide Sumando minutos y que lo que se venga sea bueno para Barcelona ¿Cuánto sirven estos partidos, amistos? Mucho Son partidos que te ponen a punto y es lo que necesitamos Gracias, gracias a todos Gracias, Dixon ¿Cómo has visto al equipo? Y también ya de cara a lo que se vendrá el primero de marzo Que es el inicio del torneo Hermano, el grupo ha trabajado muy bien ¡Vamos, mi Barcelona! Saluda Y ya de cara a lo que se encuentro Y ya de nombre Que es el inicio de lasziras Y ya de cara a lo que hacemos Y ya de cara a lo que nos avese